Hola, Marce, muy buenos días para vos, muy buenos días para todos los televidentes. Te cuento que en realidad les íbamos a mostrar el mar con nada, ¿no? Está lloviznando a esta hora la capital departamental, hace frío, 12 grados es la temperatura actual, pero 9 la sensación térmica, muy pero muy frío. Y la verdad, mirá, me saco la capucha, entonces me mojo, está muy muy pero muy frío y así se está presentando el clima en el día de hoy, el tiempo en el día de hoy con un cielo totalmente encapotado. Realmente está, parece que va a estar así inhóspito todo el día, ¿no? Vamos a ver qué dicen, por suerte se terminaron las alertas al menos a esta hora. Pero esperen un poco porque Nano hoy se colgó a hablar por su celular, no lo puedo creer, dejó la cámara ahí. Seguro tiene Claro prepago porque ahora recargando desde 120 pesos hablás ilimitado a todos los Claros durante 30 días, hablá ilimitado. Venite a Claro y Nano que se colgó, así que le vamos a pedir, Nano cortá, cortá el teléfono, yo sé que tenés Claro, pero bueno. Bueno, Marce, mirá, se me viene el retorno, se me viene el retorno para adelante, nos estamos mojando, así que nosotros te contamos que vamos a estar en varios puntos de nuestro departamento en el día de hoy. Te dejamos a vos allí en el estudio, calentito, abrigadito, que vamos a ir a nuestra próxima intervención que los vamos a sorprender, porque hoy la magia la tengo yo en el móvil. Muy bueno, Marcela, hoy la envidia va en sentido inverso, muchas veces cuando abrimos esa ventana te vemos a vos con un cielo celeste en la playa, este lugar tan divino que es Maldonado y no dan ganas de ir para allí, pero ahora es en la inversa, mientras ustedes están en la intemperie, mojándose un poco con frío, estamos aquí efectivamente calentitos en el estudio, así que los dejamos para que puedan continuar con esta ronda prevista para este día y nos sigan informando. Dale, Marce, gracias, en un ratito regresamos. Muy bien, el agradecimiento a nuestros compañeros del móvil de la mañana del 11 por este aporte en vivo, y ahora vamos a venir al piso, como les habíamos anunciado antes de la pausa, nos acompaña el diputado del Frente Amplio, Oscar de los Santos, un gusto diputado tenerlo de vuelta aquí. Gracias por la invitación. Bueno, muchísimo trabajo, están durmiendo muy poco los legisladores por esta hora y viajando mucho los que son del interior, en el marco de la discusión de la rendición de cuentas, que bueno, tiene allí los días contados como para su aprobación y una discusión muy fermental, ¿no?, de la asignación de recursos en algunas áreas. Sí, o de la reasignación, porque ahí la rendición de cuentas lo que trajo fue un gasto incremental, que dependía del incremento de la recaudación prevista a partir del comportamiento de la economía, tratando de preservar el nivel de déficit que igual se disparó, estamos llegando casi al 4%, y teniendo en cuenta que el mantenimiento de las políticas públicas, que tiene que ver con la educación, la inversión en obras, infraestructura, vivienda, sistema de cuidados, ha obligado que el país, porque el crecimiento del mismo no era lo que se esperaba, nos estemos endeudando año a año. Eso significó un escenario de racionalidad para ver cómo se redistribuyen ingresos, cómo se prioriza la educación, que era un tema que estaba planteado, con gastos incrementales, cómo se resuelvan algunos nuevos conflictos que teníamos con los judiciales que databan de años y que se empezaron a pagar, y esto hizo que fuera parte del contenido del incremento del déficit, y cómo se ubican allí algunos temas que la legislación había avanzado en el Parlamento, como el tema vinculado a la salud mental, que se necesitaban recursos, el cambio del código del proceso penal que significaba ampliar la capacidad de fiscalías, recursos para hacer EMA, necesitamos discutiendo la reasignación de recursos dentro de ese mensaje que nos envía el Poder Ejecutivo, y esto es una negociación en la bancada de forma permanente, con compañeros del Poder Ejecutivo, con los ministerios, y estamos casi que en reunión permanente, entre hoy y el lunes se termina votar en comisión, y entre el martes y el jueves, entre días, ahí al ir el mango, estaríamos aprobándola. ¿Cómo se hace para tratar de reasignar recursos con una premisa de economía, de no aumentar el gasto? Pero bueno, hay que atender sectores que necesariamente tienen que ser atendidos, en el caso de la educación, que creo que la mayor reasignación va para el sector de la educación, o sea, hay reclamos, hay demandas de recursos, pero por otro lado no se les pueden dar recursos, y a su vez hay que tratar de negociar para así dárselos, ¿cómo se teje esa negociación? Y es muy compleja, porque primero, yo creo que avanzamos mucho en la negociación colectiva, en algunos casos como con hace el Ministerio de Trabajo y el Estado tenía acuerdos, esto se expresó en la rendición de cuentas, en esas mismas condiciones nosotros teníamos que amortizar la deuda del juicio con los judiciales, pero quiero decir que estos tres gobiernos muy complejos en rendición de cuentas, porque crecimos muy por debajo de lo previsto, el gasto se ha ido incrementando, yo quiero recordar que en este país tuvimos rendiciones de cuentas cero, era un artículo que envíese rendición de cuentas. El mantener las conquistas logradas en términos sociales, en términos sociales cuando hablo de ellos no hablo esencialmente de la política social, que se habla casi que despectivamente de los pobres, así también tenemos un problema. Entre otras cosas porque buena parte de los niños y niñas nacen en lugares muy vulnerables y aún teniendo herramientas públicas, de asistencia, de programas como Uruguay Crece Contigo, no logramos que la gente incorpore a los derechos y reclame ese derecho. Hoy se estaba hablando de lo que es la leche en polvo que se potencia con hierro para asegurar que ese niño tenga la latencia necesaria y a veces el rol de los convenios con la Intendencia o en la propia Montevideo, en la ceder a que ese niño llegue es una dificultad. Es decir, los instrumentos y las herramientas que tenemos a veces se subutilizan porque nos falta un mejor nivel de organización, de gestión nuestra, pero de organización de la propia sociedad civil. Pero también cuando hablamos de que el sistema de seguridad social está incrementándose el gasto de forma sostenida porque se ha jubilado gente, porque el incremento de las jubilaciones y pensiones han sido en términos reales y porque donde se recauda no crece, es decir, el Producto Bruto Interno no crece como esperábamos, no cabe duda que hay dos alternativas. Las alternativas antes se resolvían sobre la base del recorte del gasto público, eran los ajustes fiscales. Estos elementos, teniéndolo en cuenta, mantenemos el gasto, generamos condiciones de racionalidad en el manejo de esos rubros, pero mantenemos las conquistas logradas. Pasa lo mismo cuando hablamos del sistema de seguridad social, de cómo es posible que aún no pudimos resolver de que el aporte que se hace al BPS para jubilado y pensionista es casi el mismo, por 800.000 jubilados, que para 50.000 militares. Bueno, esos son parte de los líos que tenemos que resolver. Ahí hay problemas estructurales, porque la rendición de cuentas lo que hace es redistribuir el gasto, prioriza a los sectores. En esos gastos también hay sectores que demandan, que es la competitividad en términos del Estado. En Uruguay, y hoy teniendo en cuenta lo que está pasando en la región, los aspectos vinculados a la competitividad, por ejemplo, en términos de turismo, hay una demanda permanente de sectores que le piden al Estado que los proteja, reduciendo el IVA para competir con la Argentina por la devaluación, y no cabe duda que esos elementos son los que hacen, cuando ingresa la plata, si cobra el impuesto y si no lo cobra, no ingresan y no hay que distribuir. Entonces, es un hilo muy fino, son cifras que a veces son de 17 millones de pesos para la fiscalía, 50 millones de pesos para el sistema de salud mental, 3, 4 millones de pesos para Cerema, se va a inaugurar el centro de salud mental en San Carlos en los próximos días, se ha hecho una gran inversión en el departamento en saneamiento, sigue la inversión, se está culminando el convenio pasado de la inversión en vivienda, se hizo la 39, se hizo la buena parte del ensayamiento de la 9, se está haciendo la 60, se hizo la 13 sobre igual. Es decir, hay una serie de inversiones grandes que han llevado buena parte de esos recursos y cuando llegamos a los últimos dos años, vamos a ajustar los números con los que nos queda para dejar una situación estable al próximo gobierno. ¿Qué hay de los dineros que deberían venir de Montevideo y que no vienen? ¿Lo reclamó usted en su gobierno? ¿Lo reclama el gobierno actual? No, yo no, nunca reclamé recursos porque unieron en tiempo y en forma. ¿Siempre? Sí, 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 y creciente, ¿no? Y ahora también. El país ganó, las intendencias ganaron, ganamos todas recursos de forma, ganamos recursos y ganamos eficiencia en la transferencia de esos recursos. Esos recursos se han incrementado en más de un 100% en valores constantes y en algunos casos la intendencia ha abandonado el 17% de los recursos nacionales, en algunos casos las intendencias del interior llegan al 50, el 60% de los recursos nacionales. No son autosuficientes, no pagan ni salario. El tema es que en particular en Maldonado, el otro día escuchaba un comentario con respecto a esto, es que lo que sucede en esta rendición de cuentas, la misma es el déficit de Maldonado, ¿verdad? Sigue creciendo, va a estar arriba de los 2.300 millones de pesos, hay quienes dicen 2.500, lo que dice la rendición de cuentas que envió el gobierno departamental a la Junta, y dicen que faltaron recursos nacionales. Y hay un problema de análisis de honestidad intelectual en el mismo, que es, contabilizan en el año 2016, las partidas de lo que se paga por patente, ese acuerdo único por patente que logramos en el periodo entre el 2010 y el 2015, que permitió unificar el valor, que era un conflicto grande, y que todas las intendencias reciben en tiempo y en forma la cuota aparte. La partida del 2015 se trasladó en el 2016 a la intendencia, eso hizo crecer más los números, y claro, en el 2017 la cifra no fue lo mismo, porque fue solo lo que correspondía al 2017. Y en paralelo, nosotros teníamos convenios con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Vivienda, donde poníamos dinero para obras, como contrapartida del Estado Nacional, ponía parte de las partidas presupuestales de otros recursos, que este gobierno no ha impulsado, pero en forma sostenida la recaudación ha crecido, y de forma directa a los municipios, ya no a las intendencias, en el Quinquenio, en el país, se van a trasladar 3.800 millones de pesos, se están trasladando, y financiado el periodo, esa será la cifra, que no había antecedentes que a un pueblo fueran recursos directos del Estado Nacional. La democratización, la transferencia de recursos, el derecho que el conjunto de los ciudadanos del país disfruten de lo que era la centralidad del poder, hemos avanzado significativamente. De los Santos, ¿cómo queda parado Maldonado en esta rendición de cuentas? Hay algunos recortes, por lo menos el diputado Casareto señalaba, de que Maldonado iba a sufrir algunos recortes en esta rendición. ¿Usted qué dice? No, no, no va a haber recortes. Es más, he escuchado titulares permanentemente agoleros que se recorta, que no se va a hacer, saltó primero lo del centro de tratamiento oncológico, que no se iba a realizar, el centro de tratamiento oncológico tenía una cifra de 14 millones de pesos para la construcción, aparte después de lo que significa comprar el aparato en sí. Esto se hizo un proyecto de estudio, esto lo hago porque estuvimos con la directora Araujo hablando con el presidente de ACE, porque vamos a los ministerios, porque estamos todo el día recorriendo, haciendo el seguimiento de las obras y las previsiones presupuestales. Este proyecto cuando se elabora en el lugar del equipo que trabaja con este proyecto, el proyecto salía a 42 millones de pesos, mucho más de lo que había salido de los Tacuarembó, se le rejudica el doble de lo que tenían previsto, se lleva a 30 y se está adecuando el proyecto para hacerlo. El proyecto puede llegar a empezar, inclusive el centro de tratamiento oncológico este año, si la licitación se libera y no hay ninguna dificultad, pero se va a hacer. Los aspectos vinculados a los programas de vivienda, los más de 400 millones de pesos, se están cumpliendo bien tiempo y bien forma, y la Intendencia está inaugurando las viviendas de esos convenios. Los aspectos vinculados a la inversión en saneamiento, en la Capuera, en el Balneario Buenos Aires, y en buena parte de nuestro departamento, la planta de tratamiento en San Carlos, están proyectadas, están previstas y están en marcha. Obras en marcha y otras en procesos de licitación. Nosotros esperamos que efectivamente el proceso culmine, y en este periodo, sobre el 2019, tengamos el liceo en lo que era la zona hacia la avenida Iguá, en el lugar donde desarrollamos las urbanizaciones de vivienda en los periodos anteriores del gobierno, tratando de dotarlo de infraestructura, al igual que esperamos que para el lado de la estación en San Carlos, exista un tercer liceo, que cubra una zona de crecimiento homográfico importante. Lo que hemos planteado allí, el Frente Amplio le ha planteado al gobierno departamental, que si nosotros sumamos las cifras de recursos que ha invertido el Estado Nacional en este quinqueño y lo que tiene proyectado, anda arriba de los 180 millones de dólares. No estoy hablando de las partidas de la Intendencia, estoy hablando de recursos extraordinarios. Y lo que queremos es que los recursos departamentales que vienen, nacionales que vienen a Maldonado, como los Fondos de Desarrollo del Interior, los de la UPP, la propia recaudación departamental que creció, acompañe ese ritmo de inversión en ese sentido, ¿verdad? Debo decir de otra forma. Si en la Capuera y en el Bañero de Buenos Aires se está haciendo saneamiento, y sería razonable que la Intendencia de Maldonado culminara, por lo menos decir, me voy a plantear hacer la mitad del barrio con cordón cuneta, pavimento y pluviales. Ahí hay terreno expropiado, hay zonas de infraestructura para hacer. Si el Plan Estratégico de Convivencia y Seguridad Ciudadana que impulsamos, que era la creación de las nuevas centralidades, como los complejos polioportivos, las piscinas climatizadas en Piriápoli, en el Cerro Pelado, el teatro en Maldonado Nuevo se amueblara, y nosotros termináramos el complejo del teatro, hiciéramos la piscina, el polioportivo en Cerro Pelado, hiciéramos el teatro en Maldonado Nuevo, perdón, en Cerro Pelado, el teatro creo que nos falta, porque hicimos el polioportivo, la piscina, la UTO. Podríamos estar así planteándonos abordar los aspectos de convivencia, abordar los aspectos de desarrollo del ciudadano, y ese es el planteo político, generándole otras condiciones a quienes así viven de equidad al acceso de derechos, de disfrutar una obra teatro, de tener deporte, de que los grises convivieran en lugares comunes. Ese es el debate que hoy está planteado. No hay ningún indicador que haya retaseado recursos o abandonado, los recursos crecen de carácter nacional y departamental, y efectivamente lo que hay que cambiar el rumbo para lograr que se sostengan esas dos inversiones y tengan resultados en obras que hoy es lo que no vemos desde el punto de vista departamental. A los ojos y oídos de la gente. De un partido dicen una cosa y de otro partido dicen otra. Los dos tienen razón, hay alguien que no está diciendo la verdad, porque uno escucha a un legislador y queda preocupado de decir, bueno, hay recortes para Maldonado en una situación como la que estamos viviendo, escucha a otro legislador y dice, no, no, no hay recortes. O sea, si a mí me dan la opción, yo me quedo con la opción, con la versión de que no hay recortes, pero a la gente dice, bueno, ¿a quién le creo? Porque la gente no está dentro del Parlamento y la gente no conoce en detalle este proyecto de rendición de cuentas y está a lo que dicen los voceros, en este caso legisladores de distintos partidos. Y las obras que se ven, ¿no? Porque es cierto, ahí se ha generado una gran confusión. Se instaló que Maldonado estaba en una situación crítica, que no había obras, cambió el gobierno, pero las obras que hoy se están haciendo en Maldonado no son con aporte de gobierno nacional. Yo le pido a la ciudadanía que revise desde los programas de vivienda, de la ruta, de la continuación Avenida Igual, que confunde el desarrollo del interior, de los aspectos de la obra de saneamiento, de la escuela y los liceos en construcción, la reforma que se están haciendo, las obras en el puerto de Punta del Este y en Piria, pero van nuevas obras en el puerto de Punta del Este, inclusive para su ampliación, las rutas nacionales, las obras de infraestructura en temas de abastecimiento de energía eléctrica, las obras del Estado Nacional se siguen incrementando en Maldonado. Yo puedo nombrar 8 o 10 obras al hilo, cuando quiero preguntar cuáles son las obras de la Intendencia de Maldonado, no las puedo identificar. Me dicen que son las cámaras que iban a bajar los delitos, los delitos crecieron de vuelta, lamentablemente, también en Maldonado. Crecieron porque la característica del delito, la Cámara cubre una parte del territorio y extiende el delito y lo repliega hacia otro lado. Y la otra va a ser la rambla de San Carlos que empezaron a mover algunas máquinas, cuando tenemos la necesidad, por ejemplo, de un segundo puente en San Carlos, que conecte con mayor agilidad. Son visiones distintas, el gobierno actual es el que tiene derecho a decidir. Lo que quiero decir es que es difícil que la gente identifique tres obras de Maldonado ya por el gobierno parlamentar. Cuando yo hablo de estas obras, son obras que se están haciendo, que se ejecutaron, que se pueden ver. Voy por las rutas, voy por distintos lugares y los puedo identificar. Paso por los programas de vivienda y los puedo identificar. Ahora, yo creo que en ese lío de a quién se cree o no se cree, es importante que se respalden las afirmaciones con documentación y con números y que, en definitiva, muchas veces los titulares que puede largar un legislador generando un caos, lo pueda confirmar en los hechos, que se pueda ratificar si efectivamente es lo que dice una prescripción o es lo que aspira o es lo que efectivamente está pasando. Si nos permite, hacemos una breve pausa y seguimos conversando a mano a mano con el diputado Oscar de los Santos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.